La gente está conmigo y los yugas a la strada. Vean a que miran taca en la escuela. Era así desde que estuvimos cortando. Como nosotras en los dedos y en la negatoria, la dios presidenciales se gozó por el promovio de paz. La dios presidenciales morales de paz. APPLOSADA ¡Gracias! 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 Gospoda ne escucha y Gospoda vive con nosotros y SIO MAKERONSKI NARO que vive con nosotros. MAKERONSKI NARO 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 MAKERONSKI MAKERONSKI NARO MAKERONSKI NARO MAKERONSKI NARO MAKERONSKI NARO MAKERONSKI NARO MAKERONSKI NARO